Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Mejor conocido como Wild Rider, una figura más repintada, pero no por eso deja de ser muy atractiva, lo único que siguió mal con este molde es la parte de atrás del vehículo que no termina de embonar jamás, no sé si todas las figuras sean así, pero al menos este y Dead End me salieron con el mismo defecto, y sí, es un defecto, odio estas uniones que jamás terminan de embonar. Bueno, vamos a dejar de lado estos accesorios que trae, que ya conocemos, y vamos a pasar a admirar a este bello auto deportivo, que se asemeja mucho al Dead End, bueno, me refiero al, creo que es un Ferrari. Bueno, vamos a transformarlo, no vamos a ir a mucho detalle. Y pues para hacer esto, vamos a, bueno, lo primero que vamos a hacer es pasarlo a modo pie. Siempre se me olvida mover esta pieza primero, como les, como ya les dije, es exactamente el mismo molde de este Dead End. Y ahí lo tenemos en modo pie, lo cual ya sabemos que es muy ancho, pero no importa, se ve muy bien, ya combinado. Vamos a pasarlo a, no lo voy a mostrar como brazo, porque es prácticamente el modo de pierna o pie de, el modo original de este cuate. Vamos a, vamos a, vamos a girar todo esto así, vamos a llevar hacia abajo, esta parte. Ahí está. Cerramos. Giramos. Toda la cintura. De aquí vamos a sacar los, las manos, separamos el codo, o los codos, de esta manera. Y la cabeza, vamos a echarlo, esta pieza hacia adelante. Ahí queda. Muy bonito, se ve muy agradable. Este, vamos a dejarlo así. Me gusta, bueno, es que los dos se ven padres, la verdad, no, no voy a decir cuál me gusta más, porque los dos en sí se ven muy bien. Algo que estoy notando, ahí está. Pues ahí está. Las articulaciones, pues ya las conocemos, giran de todo a todo, de todo a todo. Muy flexibles estos cuates, para lograr poses muy, muy dinámicas. Así, así, tanto así. Parece que va a ir al baño. Bueno, su arma, pues ya sabemos que, que la pueden puñar acá, para dar unos fierrazos. Muy bonito. Y vamos a poner a su lado, al cuate que vino a sustituir. Sí, aquí lo tenemos a Off-Road, que me parece una figura con, pues está bien el molde este. Este, me cayó mal que lo, que lo repintaran como Ironhide. No tiene razón de ser, pero bueno. Tiene su aspecto. Está muy padre también, no lo descarto. No me gusta el color verde de la, de la cara. Pero bueno, comparten los mismos colores en, en modo vehículo. También, este, los vidrios rojos. Y, para él les de contar. Vamos a ponerlo de este lado. Y, pues, otra figura que, que no debe faltar en la colección de un buen geonero. Ahí tenemos este cuate. Se ve demasiado rojo. Luego no se le alcanzan a apreciar las, los detalles. Pero se ve bastante, bastante agradable. Y, pues, vamos a, a pasarlo a, a modo pie. Pero, como el trooper es medio presumido. Vamos a ver cómo se ve. Con el Add-on The Perfect Effect. Y, para eso, pues, ahí tenemos. Nos faltó levantar aquí. Vamos a ponerlo ahí. Perfecto. Ahí tenemos, ya. Muy bonito se ve. Medio gorda las piernas. Pero, no, no, este, no deja de verse genial. Ya se los había mostrado en otro review al Menasor completo. Pero, pues, los pies ahí se le ven bastante bien. ¿Cómo lo ven? Chido, ¿no? Ahí lo tienen. Pues, amigos y amigas, este, si tienen la oportunidad de conseguirse estos, eh, faltantes, o estas figuras, eh, digamos, del cast original de G1, pues, adelante. Y, pues, no pierdan esa oportunidad. Gracias. Este fue, eh, Breakneck, mejor conocido como Wild Rider, para los amigos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Chao.